...a esta revista, primero por la gente que trabaja en la revista, porque hemos estado muchos años trabajando y colaborando juntos y además de compañeros pues ya somos casi amigos y para mí es un honor presentaros esta publicación. Supongo que es difícil, cómo presentar una publicación de gente con la que has trabajado, de gente que es amiga, de gente que es tal, posiblemente el resumen sea que es fruto del trabajo bien hecho, de un montón de horas dedicadas, de mucho esfuerzo, de mucha rigurosidad pero sobre todo el trabajo bien hecho. Deciros que viajar por Segoia empezó su andadura en el año 2011, en verano del año 2011 y que la estructura de la revista ha tenido, la manera en la que ha sido concebida y la manera que han tenido de plantear tanto contenidos como distribución, como demás, ha tenido una gran aceptación entre el público. No sólo turistas y visitantes, que podría ser el público objetivo inicial, supongo que cuando planteasteis la revista, sino que curiosamente tienen muchos adeptos, muchos adeptos de población local, de segovianos, que les gusta la revista, que siguen las publicaciones de la revista y que sobre todo les gusta coleccionarla, compran la revista y además se suscriben. que también es importante. Bueno, deciros que en estos dos años de andadura, cada vez se ha aumentado más, lógicamente, el número de suscriptores y que ahora mismo, pues bueno, tienen suscriptores no sólo de Segovia, no sólo de los grandes núcleos de población como Madrid, Valladolid y demás, sino que tienen gente, pues, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Suscritos. Y bueno, eso también, pues hace que la revista tenga un interés más allá un poco de las fronteras que quizás se plantearon en un momento inicial, ¿no? Deciros también que la estructura de la... quizás el éxito de la revista ha tenido mucho que ver con la manera en la que se ha planteado esta publicación. El que en una misma publicación se concentre información de Segovia Capital y de toda la provincia, pues hasta ahora no ha sido nada fácil, ¿no? El ofrecer al lector diferentes opciones, diferentes alternativas relacionadas con el patrimonio cultural, con el patrimonio natural y con propuestas de actividades de todo tipo, pues al final hacen que sea una publicación, pues bueno, pues muy sugerente, ¿no? Y yo creo que de ahí parte del éxito de esta publicación. Lo han dividido un poco en cuatro grandes áreas dentro de la provincia que coinciden un poco con los grupos de acción local establecidos ya de alguna manera y que vienen trabajando un poco en pro del desarrollo de la provincia de Segovia durante los últimos años y bueno, pues yo creo que eso también ha ayudado un poco a estructurar los contenidos y demás de la revista. Además, hay una parte de la revista que a mí me parece especialmente curiosa y me gusta, que son las opciones que dan dentro de la revista para viajar desde Segovia, no viajar hacia Segovia, sino viajar desde Segovia, ¿no? Esa es una buena alternativa también para la gente de Segovia que, bueno, pues que sigue esta publicación. ¿Qué deciros de los colaboradores que, bueno, tanto Diego como Marimar, que son los almas de esta publicación, destacar un poco desde mi punto de vista la rigurosidad tanto en los textos como la calidad de las imágenes y la calidad literaria con la que tratan toda la publicación que hacen, ¿no? Al final, pues un poco el compendio de esa calidad literaria, de esas imágenes impresionantes que ilustran muy bien todos los textos y tal, pues hace que el atractivo todavía sea mayor. Además de ellos dos, pues cuentan con colaboradores que también, bueno, pues hacen una aportación importante a la revista, como puede ser Ignacio Sanz, como son Pablo Martín Cantalejo o Antonio de Linaje, pues bueno, son colaboradores que aportan también ese conocimiento, esas vivencias que han tenido en sus diferentes áreas, pues a lo largo de los últimos años y su experiencia, su profesionalidad. Y poco más, poco más que decir, o simplemente que creo que para el turista, ahora mismo el turista busca vivir una experiencia siempre en cualquier destino, no busca solamente viajar por viajar, busca vivir esas experiencias. Y creo que esta revista un poco el contenido que ofrece es eso, ¿no? El ofrecer todo tipo de experiencias porque la manera que tienen de ofrecer un destino no es solamente como puede aparecer en cualquier guía, algo descriptivo, de recursos más o menos naturales o monumentales, sino que ofrece las evidencias de cómo lo vive la gente, llegan a la población, cómo se vive en cada uno de esos sitios. Y bueno, pues creo que eso al final es lo que se busca, ¿no? Y de ahí el éxito también de la revista. Y poquito más, poquito más que deciros, que nos cuenten a lo mejor de Diego y Marimar un poco cómo surgió este proyecto y cómo lo pusieron en marcha. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, porque efectivamente llevamos muchos años trabajando y colaborando y efectivamente a pesar de eso, pues además somos amigos, ¿no? Y te agradecemos un montón que nos acompañes precisamente aquí en La Granja Hoy, que es la primera vez que venimos a presentar un número de la revista. Bueno, en la imagen hemos puesto las portadas de los ocho primeros números. El que venimos a presentar es el número nueve. Y es que nueve números, claro, en realidad estamos empezando, ¿no? Son pocos números, pero visto un poco desde la perspectiva tanto de la situación actual en la que se mueve este tipo de publicaciones, muchas de las cuales van desapareciendo. Y la dificultad que tiene en Segovia emprender una iniciativa como esta, con la suerte que hemos tenido nosotros de poder conjugar, que lo apuntaba Cristina, yo creo que casi por primera vez en mucho tiempo a las distintas instituciones implicadas en la promoción turística, tanto del patrimonio natural como histórico-artístico de la provincia. Y tenemos la suerte, pues, de tener tanto dentro de la revista tanto a la Diputación Provincial como al Ayuntamiento de Segovia, que debe ser casi casi lo único que colaboran en promoción turística y por supuesto también el apoyo del Ayuntamiento del Real Sitio y de los grupos de acción local. Bueno, esta es la portada del número 9. Os vamos a explicar un poquito de forma muy rápida lo que es viajar por Segovia. Si luego queréis, por no dar nosotros mucho la lata y hacer una exposición excesivamente larga, pues abrimos un turno de preguntas, de comentarios y, bueno, pues cualquier cosa que queráis que os contemos y tal, pues encantados, ¿no? Fundamentalmente Viajar por Segovia es un canal de comunicación para difundir los recursos turísticos. Y, bueno, pues como tal hay otros canales, ¿no?, en la provincia, como es la propia web del Patronato, la web del Ayuntamiento de Segovia y muchas más webs de muchos ayuntamientos que se dedican a esto. Pero realmente faltaba una publicación impresa que luego también, si queréis, es algo interesante para comentar, ¿no?, cuando hoy en día todas las publicaciones son en electrónicas, en páginas web o en formatos epaz para las tablets y demás, salir con una revista papel, ¿no?, algo que nos preguntaron ya hace dos años cuando era todo este mundo tan incipiente, ¿no? Tiene como objetivo el que venga más gente a conocer estos recursos que tenemos en Segovia, que vuelvan más veces y que cada vez que vengan estén más tiempo. Es decir, Segovia es una provincia pequeña, pero es una provincia con un patrimonio riquísimo. Y realmente muchas veces lo que pasa es que la gente no llega a enterarse de lo que tiene y de las posibilidades que da, lo que puede visitar o lo que puede disfrutar, tanto en el medio natural como en los pueblos como en Segovia capital. Y una cosa que para nosotros es muy importante por nuestra trayectoria profesional anterior a la revista es que realmente estamos convencidos de que queremos que viajar por Segovia sea una herramienta más que contribuya a la conservación tanto del patrimonio como del medio natural que son los objetos sobre los que nosotros hacemos los planes que luego publicamos en la revista. Bueno, ahora cambiamos de atención para que cambiéis un poco de voces. Bueno, pues un poco es incidir un poco en lo que ya Cristina nos ha comentado antes, ¿no? En realidad lo que buscamos es que la gente vaya un poquito más allá en la visita, que disfrute de ello. Y muchas veces para ello, pues lo que intentamos son con nuestras propias sensaciones, porque son las que vivimos en nuestras carnes cuando realizamos cada uno de estos planes, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que se trata es de que una visita sea algo más, que vaya un poquito más allá, aparte que entremos un poquito en conocer un poquito más de lo que tenemos en nuestra provincia y no quedarnos solo en lo superficial, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido lo que planteamos fue una publicación trimestral, porque sí que veíamos que Segovia tiene una fuerte estacionalidad. El paisaje es muy distinto al que tenemos ahora en verano que al que tenemos luego en invierno. Y cada paisaje yo creo que se merece, pues, un tratamiento distinto. No es lo mismo irnos un día como hoy con el calor que hace a pasear por los montes de Balsaín, que yo he estado ahora ahí mismo en la boca del asno y es una gozada, que, bueno, pues que estar en las tierras de cultivo, en las zonas de la campiña... Bueno, pues hay que ir un poco armando todo eso para que realmente la gente, cuando después vaya a hacer el plan, pues lo disfrute, ¿no? No les castiguemos más y que se vayan con ganas de volver y de repetir, ¿no? Entonces, bueno, pues que esa fue un poco la idea y pues ya cumplimos dos años, que para nosotros es un mogollón. Es un mogollón. Y, bueno, pues lo que decía Cristina, la verdad es que sí que pensábamos en un principio que el turista iba a ser el que iba a acoger la revista pues con mayor entusiasmo y para mayor satisfacción nuestra, porque yo creo que eso sí que es algo que nos llena de orgullo tanto a Diego como a mí, es comprobar que son los propios segovianos los que la están valorando mucho. Decía Cristina antes que la repartimos afuera, ¿no? Alemania o Francia o Italia, ¿no? Segovianos que andan por allí y que de repente descubren esto y les emociona. Bueno, esa emoción que nos transmiten a nosotros, para nosotros es algo con lo que no contábamos nunca y yo creo que de la experiencia es lo más bonito que nos llevamos al bolsillo, ¿no? Que es esa cantidad de emociones que nos llegan. Y pues vamos a hacer un poquitín repasito para que entendáis un poco de lo que os estábamos hablando a través de los planes de este número, ¿vale? Del número 9. Bueno, como los planes los tenéis en la revista, sencillamente vamos a dar unas pinceladas. Hemos incluido alguna foto que no hemos publicado en el número y sobre todo os vamos a dar más nuestro enfoque personal. Bueno, hemos dedicado la portada al Alcázar de Segovia y esta es la fotografía que hemos usado para la portada y la verdad es que generalmente siempre procuramos que las portadas, aunque sean de sitios tan conocidos como el Alcázar de Segovia, que es con su museo interior el monumento más visitado de los que hay que pagar entrada en Castilla y León, siempre intentamos darle una vuelta al enfoque, una perspectiva que, bueno, pues que pueda resultar peculiar o que sea una sorpresa para la gente. En este caso, pues, teníamos la suerte de haber hecho un vuelo en globo, que es altamente recomendable en Segovia. Altamente, aunque, bueno, aunque se tenga vértigo, como en mi caso, pero la verdad es que es una maravilla sobrevolar Segovia en globo y nos permite tener una visión del Alcázar como esta, en la que destaca algo que muchas veces no lo vemos hasta que estamos ya dentro en la puerta para pasar por encima del foso, que es la Torre de Juan II, ¿no?, que muchas veces nos aparece medio oculta por la vegetación del jardín de fuera y no hay realmente un mirador en los alrededores que nos permita verla bien y esa es una de las torres góticas más bonitas de toda España, ¿eh?, realmente es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de verla y de descubrirla. Lo que es muy recomendable en el caso del Alcázar, lo comentamos en el artículo, es, antes de entrar, caminar, caminar, descubrir las distintas vistas, cómo va apareciendo el Alcázar en los distintos miradores que podemos recorrer, ¿no?, en el Valle del Clamor, es a la derecha de la foto, porque el Alcázar está justo sobre la confluencia del Eresma, que es el de la izquierda, pues ahí hay una serie de miradores, tanto en la senda que hay por debajo, como en el cementerio judío, el Mirador del Último Pino, que ya es más bien donde está hecha esta foto, pero luego también nos podemos ir a la Huerta de los Carmelitas, podemos ir a la Alameda del Parral, y según nosotros vamos descubriendo esos, vamos llegando a esos miradores, pues el Alcázar se nos va apareciendo de una forma distinta cada vez. Hay una cosa, le hemos dedicado una página porque realmente es muy interesante. Hay veces que la gente se lleva una decepción en el Alcázar cuando se enteran que hubo un gran incendio en 1862 que destruyó ese interior palaciego, que sobre todo a raíz, a partir del reinado de Enrique IV, y luego sobre todo también en época de Felipe II, ese aire palaciego al que se dotó a la fortaleza, al castillo. Pero yo creo que nadie debe llevarse esa desilusión porque hubo en Segovia una suerte enorme. Y es que en 1837 un profesor de dibujo, que era José María Abrial, llegó como director a la Escuela de Nobles Artes de Segovia, coincidió además con un episodio de la Guerra Catlista en el que momentáneamente quedó sin uso el Alcázar porque se trasladó en un periodo corto de tiempo el Real Colegio de Artillería, y entonces Abrial pudo hacer una cosa que luego se ha demostrado que fue fundamental, y es que él fue dibujando con un detalle además de absoluta precisión las distintas salas, las decoraciones, los artesonados, los frisos, las estatuas de la Sala de Reyes, todo. Con lo cual, una vez que se inicia el proceso de recuperación, de restauración del Alcázar, y luego sobre todo a mediados del siglo XX, cuando empieza a reconstruirse con estos dibujos el interior, se ha conseguido, y más con la seriedad que se está haciendo ahora mismo el trabajo hoy en día por parte del gabinete de restauración del patronato del Alcázar, pues realmente se ha conseguido con muchísima fidelidad devolverle ese aire de palacio que tiene el Alcázar. Bueno, aquí se puede ver, por ejemplo, esta es la sala del cordón que es reconstruida en el anterior, está también en la revista, se veía un grabado con detalles perfectos de cómo era este techo para su construcción. Los frisos, que son los elementos de las techumbres que menos sufrieron, en muchos casos conservan partes originales, que precisamente se está trabajando ahora mismo en su restauración, pero el otro se ha ido haciendo desde mediados del siglo XX, como comentaba, pero se ha hecho con esa fidelidad. No es algo inventado, sino que teníamos el guión de José María Abrial. Bueno, esta es una imagen poco frecuente. Yo he tenido muchas dudas de publicarla, porque generalmente no publicamos fotografías de cosas que el visitante normal no puede ver. Y muchas veces en nuestros monumentos, o incluso en nuestros espacios naturales, pues hay zonas que están restringidas y que el viajero no puede ver. Es el caso del foso del Alcázar, que se puede ver desde arriba, lógicamente, cuando se entra, pero no se puede ver desde el fondo, que es de donde está tomada esta foto. Y, claro, la foto no hace justicia a los 85 metros, nada más y nada menos, que hay desde el fondo del foso del Alcázar hasta el remate de las garitas de la torre de Juan II. Esto incluso, bueno, pues vamos a ver si proponemos que de alguna forma puedan hacer una pasarela para que lo incluyan en la visita del Alcázar, que sería fantástico. Luego pasa también, voy dando pinceladas, por supuesto no voy a explicar la historia del Alcázar ni la visita entera, porque sería aburridísimo, pero esto, por ejemplo, sí se puede visitar. Estos son los cimientos del Alcázar. Entonces se ve esta primera zona de roca alisada que hay en la mitad derecha de la fotografía y luego unos grandes sillares de granito arriba que recuerdan en todo a los sillares del acueducto. Entonces esto es lo que se piensa que es la cimentación romana del Alcázar, es decir, el origen de la fortaleza. Estaríamos ya casi con toda seguridad ante un lugar que ya en época romana era una fortaleza, era un lugar al menos de uso militar y desde luego, como lo es ahora, el final de la canalización del agua del acueducto. Pero bueno, esto todavía falta bastante trabajo de investigación. Bueno, pues le dejo a Marimar que dé unas pinceladas de uno de... Bueno, es que, como verán, generalmente nos repartimos el trabajo. Yo, por mi formación como arqueólogo, tiendo más a ocuparme del patrimonio histórico artístico y Marimar como bióloga del patrimonio natural. Aunque muchas veces, si podemos, pues, y nos apetece, pues, también nos cambiamos el papel. Bueno, lo ideal es porque es cuando aprendemos el uno y el otro, cuando mejor no lo pasamos. Bueno, este es un pequeño plan de los que hay en el número 9 de senerismo. Cuando lo que planteamos es una ruta andando, incluimos un mapa. El mapa, lo que intentamos transmitir en él, no solamente es el recorrido, sino incluso los puntos desde los cuales se puede ver alguna cosa especial, o porque sea un mirador, o porque sea un sitio interesante, o porque merece la pena parar, o hacer un alto, ¿no? En este caso, es la subida al pico del lobo desde el puerto de La Quesera, en la Sierra de Ayllón. Es un paisaje realmente increíble. La Sierra de Ayllón, quizás, en cuanto a espacio geográfico, es más pequeña que la Sierra de Guadarrama, pero sí que es cierto que tiene una singularidad geológica bastante peculiar y eso hace que, a nivel de paisaje, choquen mucho los colores y, bueno, pues siempre es muy divertido andar por ella porque sorprende un montón. Este, que es el pico del lobo, es el pico más alto de la Sierra de Ayllón. Son 2.400 y algo, no me acuerdo ahora del pico. Pero la singularidad que tiene es un poco, precisamente, esta zona que vemos aquí en cuanto a paisaje. Porque esto es lo que podemos llamar alta montaña. Fijaros que no estamos excesivamente altos, pero por la situación geográfica sí que coincide con la alta montaña. Esa vegetación prácticamente ausente, pequeñas matas muy chiquititas con forma muy redondeada para sufrir el viento, la nieve y las condiciones tan duras que hay a esta altitud. Y esta foto me gusta especialmente porque se ve muy bien dos zonas. Veis aquí una a la derecha, que se ven como unas piedras así muy verticales. Eso formaría parte de la parte alta de la estación de esquí de la Pinilla. Y es morfología glaciar. Es un resto de un glaciar que iba hacia la vertiente segoviana. Y si os fijáis aquí a la izquierda, se ve otra zona de roca que ya la perdemos, que es otro glaciar, el glaciar mayor del Pico del Lobo. Es en los pocos sitios en los que podemos disfrutar de geomorfología glaciar en la Sierra de Aillon. Sabéis que en la de Guadarrama lo tenemos en Peñalara un poquito y sobre todo en la artiente madrileña. Y bueno, aquí es uno de los poquitos sitios. Y bueno, para que os hagáis una idea por qué esta ruta es tan espectacular, toda la parte de ascenso se hace por la cuerda. La parte de la Sierra segoviana, la elevación de las sierras como muy brusca. No hay sierras secundarias, de manera que es que te alza directamente sobre la provincia. Y se convierte en un mirador impresionante. Fijaros aquí, estamos viendo las pizarras delante, características de esta zona de la Sierra de Aillon. Y al fondo se nos pierde la vista, se ve toda la serra de la demanda, se ve picos de urbión, es una maravilla. Sin embargo, la parte de Guadalajara es mucho más intrincada y ahí lo que se ve son más paisajes. Pero no tenemos una vista tan alucinante de lo que es la zona. Por eso toda la subida vas disfrutando. Hay una cosa muy curiosa y es que, claro, las montañas son barreras. Son barreras físicas para la naturaleza, tanto para los animales como para las plantas. Físicas y también no son de clima, porque es un clima muy distinto al que hacen el resto de la provincia. Y entonces, cuando hay un pequeño collado o una vaguada, las aves lo utilizan como una autopista para cruzar. Igual que nosotros cruzamos por el puerto de La Quesera y por el puerto de Navacerrada y por el puerto de Somosierra, pues aquí cruzan por el collado de San Benito. Y entonces, cuando vas andando, puedes ver desde bandos de palomas, rapaces de todo tipo. Y bueno, aquí nos salieron dos buitres que estaban ahí más contentos que otro poco cuando llegamos nosotros. Y a ese se le ve perfectamente cómo se tira. Se lanza como si fueran una... Hacen los aladeltas cuando cogen vuelo, pues al infinito de la provincia, ¿no? Y esa que también es muy cachonda. Y es porque, bueno, a veces esas montañas y esas cumbres que vemos aparentemente como sin vida, pues nos encontramos con su pastor con sus ovejitas. Es muy interesante porque dentro de la vegetación de alta montaña hay dos gramíneas, que es el cervuno y la festuca, que hacen un pasto de montaña que es muy rico y muy nutritivo. Entonces, de forma tradicional, esos pastos se utilizaban para el verano. La gente subía con las ovejas en verano y la temperatura era más fresca y se alimentaban y era muy interesante. Y ahí se ha descubierto una relación indisociable. Es decir, si no hay ovejas, no hay cervuno y no hay festuca. Y entonces ha pasado en zonas, por ejemplo, del Pirineo, que se dejó de pastorear y se han llevado ovejas para que pastoreen, ¿no? Porque se ha visto que si no pastoreaban desaparecían pastos de montaña, ¿no? Y bueno, pues esto también es un poco pues una llamada a ese tipo de convivencia entre el medio natural y el ser humano, ¿no? Bueno, pues ahora hacemos un cambio de paisaje natural a paisaje cultural y os cuento un poquito algunos detalles de una ruta que hemos planteado muy curiosa para hacer en coche, pero se puede hacer perfectamente, por ejemplo, en bicicleta, ¿no? Como cicloturismo. He visto a Maso y, por cierto, al alcalde en la portada del Norte de Castilla con unas bicicletas, con un servicio de bicicletas, pues con ese tipo de bicicletas se puede hacer esta ruta perfectamente, ¿no? Hemos planteado una primera ruta, hemos puesto el uno porque la verdad es que es otro tema que es difícil de agotar por el románico rural del Piedemonte de la Sierra Guadarrama. Y aquí hay una cosa que vamos a cuidar y que vamos a levantar como bandera y es el propio nombre de Sierra de Guadarrama. Y parece una tontería que nosotros tenemos muy claro, pero es que cada vez escucho más, no sé si es que estoy muy sensible al respecto, pero cada vez escucho más Sierra de Madrid. Y la verdad es que personalmente me revienta porque, en todo caso, por motivo histórico sería Sierra de Segovia. No vamos a entrar en piques ni en tal porque es curioso que según nos vamos moviendo en el lado de la Sierra de Guadarrama, en el lado de Madrid y vamos encontrando gente, se sienten por sus raíces históricas de los pueblos, como por ejemplo en el Escorial, se sienten muy segovianos y acogen fenomenal una revista como viajar por Segovia. Entonces, bueno, tenemos un pie de monte, así como la falda de la sierra cae bastante de golpe en este lado, luego lo que tenemos la suerte es de tener un pie de monte que se extiende bastante hacia la llanura segoviana. Entonces, en ese pie de monte, como en el resto de la provincia, a partir de la repoblación surgió un arte, el arte románico, pero ya adaptado a esa circunstancia de la repoblación y además a los distintos paisajes. Es decir, que en unos sitios vamos a encontrar un románico, básicamente como este, de piedra, pero también vamos a encontrar en otras zonas de la provincia un románico hecho con ladrillo, llamado por unos mudéjar, románico ladrillo, románico mudéjar, bueno, yo creo que es el mismo estilo adaptado a los materiales de la zona y sobre todo responde a ese momento de la repoblación como las iglesias de este recorrido que proponemos. Lo curioso del recorrido, que está planteado sencillamente de la forma más sencilla en la carretera y en la línea que planteamos, es que se puede ver algo muy curioso, que es lo que hasta el momento los especialistas en el arte románico establecen como evolución del estilo. Es decir, que empezamos con una iglesia como la de Sotosalvos, donde la decoración escultórica es muy abundante, donde incluso la cabecera es plana, algo que siempre se ha considerado como un signo de arcaísmo y el resto de las iglesias parece que poco a poco van evolucionando hacia esa pérdida de... no perdida, esa menor importancia de la decoración escultórica más relacionada con la arquitectura cisterciense, que está aquí en Collado Hermoso mismo, ¿no? El Monasterio de Santa María de la Sierra y a la aparición del arco apuntado y de las bóvedas que se basan en los arcos apuntados. De todas formas, para el que le guste el tema, yo creo que por lo que voy hablando con amigos y profesores que están metidos en la investigación de este románico, en poco tiempo va a haber un cambio potente en cronologías y en este planteamiento de evolución de estilo, ¿no? No me enrollo más. Empezamos en Sotosalvos, que yo creo que es una iglesia perfectamente conocida, es un pueblecito pequeño, pero es un destino turístico como tal, muy consolidado en la provincia desde hace muchos años. Yo creo que incluso por la labor del párroco que tuvieron, que bueno, cuidó mucho el tema del patrimonio, hizo un pequeño museo, se ocupó también de que se fuera restaurando la iglesia y la verdad es que este pórtico es una maravilla y bueno, sin entrar en él, sencillamente un consejo que es en estos días de verano, del calor, es una delicia estar a la sombra en este pórtico y ver a través de los arcos la Sierra de Guadarrama a través de ellos, ¿no? Claro, es una ruta por el románico rural, pero como en todos lados hay una gran mezcolanza de estilos en los templos de nuestra provincia, ¿no? De esa forma, pues, podemos acercarnos a la siguiente iglesia que sería Pelayos del Arroyo, que ya es un poquito posterior en la cronología a Sotosalvos y encontrarnos una serie de tablas del maestro de los claveles, que es un maestro de finales del siglo XV, que es excepcional y en una iglesia tan humilde, pues, nos podemos encontrar, pues, estas joyas. Hay una cosa muy interesante que estamos pendientes porque este año se retrasa un poco y no hemos querido tampoco ponerlo como muy destacado y es que la suerte de poder, y por eso lo hemos metido en verano, de meter este conjunto de templos en verano, es que suele haber un programa de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Obispado y lo podemos abrir porque muchas veces el gran problema que tenemos al tratar el patrimonio como un elemento dinamizador y un apoyo socioeconómico y de desarrollo de nuestros pueblos es que muchas veces no podemos acceder a él. Es el patrimonio clausurado. Y es un problema. Afortunadamente en verano esto se suele, con ese programa, pues, se suele paliar y en un horario razonable estas iglesias están abiertas y las podemos visitar. La Iglesia de la Cuesta, que está al sur de Turegano, ahora mismo incluido además en su término municipal, que responde ya a un inicio de simplificación de la decoración escultórica, aunque todavía es muy rica, y que tiene un elemento como la torre, que también es románica, Sotosalvos también la tiene, y es que es muy importante, sobre todo entendiendo este arte románico como arte de repoblación, la función que tienen estos templos no solamente en el aspecto religioso, sino en el control del territorio. Entonces, en el otero en el que está la Iglesia de la Cuesta y con esa torre, esa función es más que evidente. Bueno, pues, como curiosidad, que llama mucho la atención a la gente, los más llamados canecillos de temas pornográficos, que no son pornográficos. Este es una mujer desnuda, abierta de piernas, pero sencillamente es el tema del pecado de la lujuria. No hay pornografía de ningún tipo en ello. Voy deprisa. Esta es San Juan del Cubillo, y aunque luego avanzamos un poco más en la ruta, es la última fotografía que voy a poner de ella, porque se produce, todavía se acentúa más esa evolución que de momento aceptamos en el estilo, en el románico, a lo largo del XII al XIII y casi hasta finales del XIII, y ya hay cosas hasta el XIV que se sospechan, que son románicas, pero que se sospechan que tienen una cronología tan tardía. Pero en este caso, lo que quería comentar es una cosa muy de viajero y que no hace falta ser especialista. Solamente en torno al solsticio de verano es posible ver esta luz en una iglesia románica, porque están orientadas al este, y generalmente solamente en esos días, todavía estamos en ellos, el sol cuando va al oeste se pone del oeste al noroeste, con lo cual nos ilumina en la puesta de sol, nos ilumina el lado norte. Es una curiosidad, pero a mí me gusta mucho a lo largo del año ver cómo evoluciona la luz y la distinta percepción que te da de los mismos monumentos. Bueno, pues esta siguiente es una ruta para hacer andando, también se puede hacer en bicicleta, porque la de las dos opciones es muy buena y ya nos vamos un poquito más lejos de la provincia. Estamos en Monterrubio y las Fras del Pozo, no sé si conocéis un poco esa zona de allí. Es bastante curioso porque ya está, digamos que en la zona de Campiña, en la zona de cultivos, por pura y dura, y sin embargo aquí se levanta un macizo y hay un encinar bastante interesante y un rinconcito que es un tesorito, que es una maravilla. A esto lo llaman las cabezas, el Monterrubio. Lo llaman así, son una serie de cerros que tienen forma de, como de, alineados, total en vertical, en horizontal, y con este tipo de monte de encinas que están justo detrás del pueblo. Lo llaman las cabezas de Monterrubio. Y se caracteriza porque hay un filón de cuarcita, justo en una parte de arriba, que es muy dura, tiene tres metros de espesor, que es muy duro, muy duro, y eso hace que no se pueda erosionar. Y por eso, precisamente, se han quedado ahí todas las crestas así, alineadas, y bueno, que tan curioso les ha parecido. Como veis, el suelo, al final, también nos da cómo va a ser el paisaje y quién va a vivir un poco en esos sitios. Una de las estampas más bonitas de este tipo de paisajes son estas encinas, que yo las llamo, bueno, encinas testigos, que son como las que nos cuentan cómo era el paisaje antes, ¿no? Se han quedado ahí solitas, las pobres, en mitad de los campos de cereal, ahí dando sombrita, y bueno, pues son testigos de que antaño eso fue un bosque de encinas, y bueno, pues que ahora solamente quedan así solitarias, pero es una estampa preciosa. Y en esta rutita, que va un poco pegada al arroyo Viñegras o Piezga, llegamos al río Moros, y ahí pues nos encontramos con esto, que es que es una maravilla. En la mayor parte de las riberas de Segovia, como en la de la mayor parte de España, no vamos a decir que en eso seamos distintos, han desaparecido la ribera y se ha transformado en chopera, pues la chopera muy fácil de producción, bueno, pues se cultiva, crece, se corta, y tiene una explotación más o menos rápida y sencilla, ¿no? Y esas choperas sustituyen lo que son estos pequeños fondos al lado del río, estos valles, con estos fresmos que es que son gigantes, o sea, son una cosa tremenda. Aparte de lo gigantes que son, en su corteza, en su espesura, es que es como que te están reflejando la oceanidad, ¿no? Y la dureza de la vida. Fijaros, cuando tienes así todos estos juntos, tienen esta forma de muñón, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis, porque esa era una práctica muy extendida, que es la poda, que lo que se hacía es que desde muy jóvenes se les cortaba la cabeza para que solamente echen varitas finas, esas varas antes se utilizaban pues para hacer los mangos de los azadones, los mangos de los vieldos, de las herramientas del campo, para tutorizar los judiones de la granja, por ejemplo, para poner las guías. Y con esa poda consecutiva, año tras año tras año, pues el fresno crece, se va quedando hueco por dentro y va cogiendo esta peculiar forma, ¿no? Dentro hay un ecosistema propio, viven desde murciélagos hasta todo tipo de animales, ¿no? Y fuera, bueno, pues te dan paisajes como este. Son muy fresquitos en verano. Bueno, hay una curiosidad que también comentamos un poco en el artículo, que Andrés Laguna, hablando sobre... Hizo una interpretación del Tratado de Dioscórides y hablando sobre el fresno, lo leo porque si no me voy a equivocar, dice de él, valeroso remedio contra el veneno de las enconadas serpientes, y tanto que en todo lo que puede ocupar su sombra nunca se ve jamás animal venenoso. De hecho, esas sombras, pues para la cría de ganado, sobre todo de vaca, que por eso precisamente es por lo que estos otros se conservan, pues son muy importantes. Un ejemplo de un rinconcito que es muy pequeño, pero que de verdad es una maravilla en un sitio poco habitual. Bueno, pues nada, volvemos a cambiar de tercio. Cuando empezamos hace dos años, aparte, digamos, de las secciones fijas, la capital, las distintas comarcas de desarrollo rural, el real sitio de San Ildefonso, que tiene su sección, que Cristina antes ha dicho las de todo el mundo y se ha dejado la suya. Metimos una sección con una duración determinada, que fue la ruta del whisky, y entonces, bueno, pues empezamos donde nace el agua, que luego sirve para hacer el whisky-dick, y terminamos en los campos de cereal, donde se obtiene la materia prima para hacerlo. Después de la ruta del whisky, comenzamos otra sección, que ya va avanzando, y más o menos andamos por la mitad, que es el paso del camino de Santiago, el camino a Santiago desde Madrid, que hace unos años se estableció, se señalizó. Pero bueno, indudablemente, mucha gente lo critica porque no es un camino histórico como el camino francés. Yo estoy convencido que en la Edad Media los peregrinos cruzaban por la Fuenfría y hacían un recorrido muy similar al actual para ir a Santiago de Compostela. Incluso en la toponimia de los Montes de Balsaín ha quedado algún indicio de que esto es así. Bueno, en las distintas etapas, más que etapas, porque realmente no se trata de hacer etapas para peregrinos, se trata más de hacer etapas para el público de nuestra revista, que va a ir con más detenimiento. Entonces, el paso por la ciudad, por ejemplo, lo hemos dividido en dos. En el número anterior acabamos en la Plaza Mayor, que es donde empezamos ahora. Y la verdad es que, por ejemplo, para hacer el plan Arran Verano, pues esas terrazas de la Plaza Mayor de Segovia son una maravilla. El tema de la devoción al apóstol Santiago en Segovia es muy curioso, porque tenemos constancia que, a raíz de la repoblación a finales del siglo XI de la ciudad, esa devoción, ese culto a Santiago tenía mucha fuerza. Pero poco a poco se va perdiendo, según se va alejando, la línea de la reconquista hacia el sur, hasta el punto que, a finales del siglo XV, en la Catedral Vieja, que estaba junto al Alcázar, había una capilla de Santiago, pues siendo obispo Arias Dávila, se descubren las reliquias de Sanfrutos y entonces se decide quitar a Santiago la titularidad de la capilla y pasar a ser capilla de Sanfrutos. Cuando a raíz de la Guerra de las Comunidades, en la que los comuneros usaron la Catedral Vieja como un balbuarte contra el Alcázar, pues el emperador Carlos V decide que se traslade al emplazamiento de la Catedral actual, que es la que se construyó ya en el siglo XVI. Y, curiosamente, gracias a este personaje, que es Francisco Gutiérrez de Cuellar, que era comendador de la Orden de Santiago, aquí va vestido con el hábito, se le ve de la Orden, se le ve con la Cruz de Santiago, era un personaje muy importante en la corte de Felipe II, pues él compra una capilla en la Catedral para enterrarse y dedicársela al apóstol Santiago. Y nos da un conjunto riquísimo, solamente voy a poner la bóveda para hacernos una idea, la bóveda sigue los diseños del resto de las capillas según las trazas de Gil de Antañón, pero tiene su propia decoración, su retablo dedicado al apóstol y, en general, una gran riqueza y desarrollo de la iconografía jacobea en Segovia. Aunque en la ciudad hay otros puntos, realmente, bueno, yo creo que ningún peregrino a Santiago debe perderse precisamente esta capilla de la Catedral y recrearse en los detalles que son muchos. No sé si se ve en la clave central, justo debajo, un poquito a la izquierda, hay como un círculo dorado. Eso es una concha. La verdad es que la finura de los detalles es una concha, además, en ese círculo dorado. Toda la capilla es un gran despliegue de iconografía jacobea. Pero, claro, una vez fuera de la Catedral, el camino sigue y el peregrino, pues, por ejemplo, pasará por la Casa Museo de Antonio Machado, que yo creo que es una de las visitas obligatorias en la ciudad. Y que, precisamente, este martes, Turismo de Segovia, que ha firmado un convenio con la Academia San Quirce y se ha hecho cargo del funcionamiento turístico de la casa, pues, va a presentar sus propuestas, entre ellas unas audioguías interesantísimas para poder visitar la casa. Y luego, curiosamente, esta foto no está en el número, porque la verdad es que en dos páginas es imposible que podamos meter, a veces, la riqueza de lo que tenemos. El camino de Santiago sale de la ciudad de Segovia por el Arco de Santiago. ¿Casualidad? Pues, hombre, el Arco de Santiago se llama Arco de Santiago por la antigua parroquia de Santiago, que estaba muy cerca de él, junto a la Casa La Moneda. Entonces, curiosamente, este sería el peregrino que saliera hacia Compostela desde Segovia o que pasara por Segovia para ir a Compostela, lógicamente, saldría de la ciudad por este arco. Es el arco de Santiago, que en pocos meses, pues, será el museo de las marionetas de Francisco Peralta. Y el recorrido termina, como veis, es impresionante la riqueza del patrimonio que tenemos. Termina en esta etapa, en esta mini etapa, en la Veracruz, que la Veracruz no es una iglesia templaria, por mucho que se quiera la gente meter en polémicas. Es una iglesia que levantó la orden del Santo Sepulcro. Y esto es muy interesante porque hay, en uno de los números, no recuerdo ni cuál, no sé si es el número de verano del año pasado, hay una entrevista al profesor Eduardo Carrero, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que nos contaba que, en realidad, es un espacio concebido para una representación litúrgica y teatral, algo muy habitual, y que en Segovia tenemos otro testimonio, que es el Cristo de los Gascones, ¿no? Es una iglesia de planta central, que es algo, además, puramente en España, relacionado con el propio Camino de Santiago, con el camino, en este caso, el camino francés, ¿no? Las iglesias de Navarra, ¿no? De planta central. Entonces, bueno, curiosamente, esto también está en el paso de esos peregrinos medievales que vía Segovia iban a Compostela. Y aunque es del siglo XVI, esta sí que la hemos puesto, porque está en el retablo de la pasión y resurrección de Cristo, en el interior de la iglesia, tiene muchísimo encanto, porque ya es una adaptación casi popular, ¿no? Del arte hispano-flamenco, en el que se ve, a la derecha de la imagen, a San Juan Bautista, y a la izquierda, al apóstol Santiago, a Santiago el Mayor, con su bordón, su libro característico, y ese gorro que me hace muchísima gracia, con el gorro de peregrino, con la concha, ¿no? Y solamente un dato, porque, claro, hoy en día vemos a los peregrinos que van a Santiago con la concha, pero, en realidad, la relación de la concha con el camino de Santiago y con los peregrinos es justo al revés. Es decir, el peregrino iba a Santiago y, para demostrar que había hecho la peregrinación a Compostela, allí adquiría una concha que cosía a su ropa, al sombrero, a la capa, a donde fuera, para demostrar que había peregrinado a Santiago. Hoy en día, en general, las venden en San Yen-Piedeport, en Sopor y por ahí, en puntos alejados, pues para que la gente se identifique como peregrino que va a Compostela, pero no como peregrino que ha hecho la peregrinación. Bueno, y este último plan de campo, por decirlo de alguna manera, es un sitio que nosotros tenemos especial cariño. Yo creo que caímos por aquí hace un porrón de años. Sin muchas expectativas, la verdad, porque la zona era dura en cuanto a paisaje. Y nos encontramos con la ermita de San Cebrián y, madre mía, lo que descubrimos allí, en Vita al Pinar. Porque esto está entre Zarzuela del Pinar y Fuente Pelayo, pertenece a Zarzuela del Pinar. Y es un cerrete que tiene unas características muy distintas. Pero lo que es, es un levantamiento, sobre todo a la Tierra de Pinares. Entonces, claro, eso te da ahí un mirador que es increíble. Esas son las ruinas de la ermita, pero lo que vemos es esto. Y aquí es cuando uno llega y entiende el mar de Pinares. Porque a mí me lo contaron y yo no lo veía. Lo que se ve al fondo es Cuellar. Aquellos son los cerros de Cuellar. Serían ya los páramos, ya que ya lindan con Valladolid. Pero aquí es donde vemos esa sensación de que las hojas de los árboles hacen esa sensación de mar infinito y en el que las torres de algunas iglesias y de algunos edificios te dan la sensación como que son pequeños buques que están ahí navegando entre el mar de hojas, que es el Pinar. Esta es la foto, claro, estás hablando de eso, que efectivamente es así. La foto está hecha en un día especialmente claro. Porque el efecto, que es lo más habitual que dice Marimar, tanto por las nieblas en invierno como ahora por el calor en verano, se acentúa mucho más. Lo que pasa que, claro, de cara a ilustrar la revista lo que queríamos es que se viera Cuellar al fondo. Esta ruta, además, en concreto, es lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos a intentar que la gente lo disfrute. No le vamos a meter aquí a las dos del mediodía porque este señor o señora a lo mismo le da un ataque de calor. Y entonces lo que proponemos es hacerla por la tarde-noche para ver el atardecer allí en San Sebrián, que es de verdad de una de las experiencias que a uno se le ponen los pelos de punta cuando empiezas a ver la luz, ¿no? A la que bajamos ya hacia acá afuera nos encontramos con esta pequeña lagunita que, bueno, a mí me parece muy curioso, porque esto fue una cantera, pero la verdad es que ahí se va acumulando el agua y entonces, pues como estamos en una zona de Pinar bastante seca, en verano suele conservar, la verdad, que hay agua durante bastante tiempo y esto es un buen sitio para ver pajaritos, porque, bueno, pues como hace calor, ahí bajan a beber y, bueno, pues es un sitio muy interesante, además se ve muy bien la geología, bueno, pues es curioso. Pásame para atrás porque quería haceros una cita en esto que comentábamos antes de intentar un poco que la gente tenga un poco de la vivencia, ¿no? mencionábamos aquí, aquí hay un pequeño mirado que no se ve en la fotografía con un atril y hay una parte de un texto que escribió Ignacio Sanz en un libro que se llama Tierra de Pinares hace ya tiempo y dice así el silencio es uno de los atributos esenciales de esta tierra, un silencio agobado con un fondo tenue de trinos y salpicado por el gran nido de los grajos. Cuando estáis allí, de verdad, que es que eso es exactamente el sonido de la tierra de Pinares, ¿no? y es muy emocionante, es un sitio muy bonito. Bueno, y ahora ya de forma muy grave que llevamos demasiado tiempo de rollo. Vamos a hacer un pase muy rápido de fotografías recordando lo que es la relación entre viajar por Segovia y el Real Sitio. Es decir, apuntaros sencillamente los planes y de verdad que esto no está ni mucho menos agotado. Todos los planes que hemos publicado ya en la revista dentro de la geografía del término municipal del Real Sitio de San Ildefonso. En el número uno hicimos un artículo sobre la senda el camino viejo del Paular que sube al puerto de Cotos. ¿La fábrica de cristales? No, esto era la ruta del vidrio. Esto era la ruta del vidrio. Formaba parte del artículo de la ruta del vidrio. Que fue yo creo que la primera relación además profesional que tuvimos con el Real Sitio de San Ildefonso cuando hicimos los atriles de granito de vidroso. En ese mismo... No, en el número siguiente es que ha habido números que incluso había dos reportajes en el Real Sitio por el desarrollo de las rutas. Dedicamos un artículo al otoño en los jardines de la granja a la Cueva del Monje y en la ruta del whisky a la senda a la Cueva del Monje. En el número tres, el Palacio de Río Frío, que bueno, conseguimos hacerlo a pesar de todas las pegas que supone trabajar con Patrimonio Nacional. Ahora que no lo sé yo. Ahora no sé si no lo sé yo o no lo sé yo, pero de verdad, que a veces se hace un poco pesado cuando en realidad lo que estamos haciendo es una labor que todavía les va a llevar más gente. Bueno, pues parece que casi como que les molestara que fuera más gente. En el número cuatro subimos a Casarás, que yo creo que es uno de mis lugares favoritos de los Montes de Balsaín, tanto por la realidad histórica como luego pues por toda la deliciosa leyenda. Esto es una vista de Peñalcitores en la subida que hicimos a Peñalara, que esto lo hicimos en el número de verano del año pasado. Y eso era una sensación, que es la que yo siempre tengo cuando vengo a los Montes de Balsaín. Hicimos un trabajo hace ya mucho tiempo de unas rutas y fuimos capaces de pasar dos metros por encima de donde habíamos pasado el día de antes y el paisaje ya nos parecía totalmente distinto. Es una de esas cosas que tienen estos montes, que es que pasas al lado y simplemente con que haya dos metros de diferencia ya te cambia totalmente la perspectiva. Y además esa sensación de soledad cuando estás en el paisaje. La subida que hicimos aquí la hicimos desde Balsaín. Toda la subida de Balsaín hasta Peñacitores, bueno, es que es una delicia. O sea, estás ahí perdido, pero totalmente perdido en medio del pinar. Y de repente llegas a dos hermanas y llegas a la confluencia que sube de Cotos y de repente es como ¿qué ha pasado? Si estábamos solos y ahora estamos aquí rodeados de tropecientas mil personas, gente de lo más variopinto, ¿no? Y nada, subes a Peñalara, estás ahí, dale, disfrutas, tal, y nos volvimos a bajar por otro reguero a Balsaín y de repente otra vez, ¡paf! Y esa sensación de estar perdido, vamos, es fantástica. En el número siguiente, en el número 6, empezamos con el camino de Santiago y hicimos dentro de la geografía segoviana de Cercedilla a Balsaín, que además fue una maravilla ver lo que han hecho con el deslinde del trazado romano en el lado de Madrid, lo bien que se ve ahora lo que es trazado romano y lo que es la calzada burbónica, que básicamente es lo que vemos como restos materiales en los montes de Balsaín. Y en ese mismo número, la Mata de la Sauca, un paseo por el otoño de la Mata de la Sauca, pues que es uno de los más deliciosos, que es fácil. Sobre todo a este camino le tengo cariño porque hay un personaje que, bueno, todos los de La Granja conocéis de sobra, pero que a mí me sorprendió un poco cuando empecé a conocerle, que es Caster Arnau. Y bueno, cuando descubrí su guía de los lugares, me quedé impresionada, ¿no? Porque dije, wow, este señor está haciendo lo que yo estoy intentando hacer y lo hizo hace un montón de años, pero bueno. Y este es un paseo que él hace en su libro, A Casa de Vacas. Además, bueno, imaginarte un paseo del siglo XIX a ahora, pues es que es muy... bueno, vas paseando un poco, recreando aquello y es muy emocionante, ¿no? Bueno, en el número siete, te salíamos ya del término del Real Sitio, justo en donde está hecha esta foto, que es una foto de la que consideramos, además de ilustrativa, una reivindicación, ¿no? El esquilo de Santillana, pues que es una lástima, que algo tan importante, un elemento tan importante de nuestro patrimonio y de nuestra historia, pues esté en este estado tan lamentable. Y en ese mismo número, en la sección que creo que empezamos por aquí, de gastronomía y paisaje, es decir, unir esa parte también importantísima del viaje y del turismo, que es la gastronomía con el paisaje, combinamos el que está señalizado como sendero de los reales sitios, por esta parte inicial de las pesquerías, pues lo combinamos con los judiones. Y en el mismo número, además, pues un plan muy sencillo y magnífico, altamente recomendable. Cogerse unas raquetas de nieve y hacerse el camino smith, la parte segoviana, la parte del real sitio del camino smith, hasta el collado ventoso, que es donde están los mojones, ¿no?, del foto de Carlos III. Y bueno, pues la silla del rey, que esto de sentarte donde se siente un rey, pues siempre tiene su morbo, ¿no?, además la subida es muy bonita. Y en este, en este número, nos hemos hablado de ello porque nos parecía que hablar de la real fábrica de cristales aquí, pero sí que os lo mencionamos. Cuando hicimos el reportaje, la ruta del vidrio, pues apenas pudimos dar desarrollo a la real fábrica de cristales. Y bueno, aunque nos gustaría que todavía tuviera más página, porque mucha gente viene a Segovia y no se entera que tenemos tan fácil para visitar una joya de nuestro patrimonio industrial y tan importante, además, para lo que es la identidad colectiva del real sitio de San Ildefoso, pues como es la fábrica de cristales de la granja. Bueno, y de forma muy rápida los agradecimientos, Diputación Provincial de Segovia, los ayuntamientos de Segovia y del real sitio de San Ildefoso, los grupos de acción local, los establecimientos y empresas colaboradoras que son un apoyo cada vez más importante para el desarrollo de la revista Tierra de Sabor, que también ha entrado hace poquito nuestros colaboradores. Gracias por ver el video.